Música Nos encontramos actualmente en el museo de la caja de agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz que descubrimos en el 2002, el 11 de julio, en la esquina sur-oeste del convento de Santiago Tlatelolco Fue un hallazgo casual, afortunadamente se le ocurrió a la Secretaría de Relaciones Exteriores abrir un pozo sin permiso de lina, mismo que tuve que suspender porque aparecieron miles de fragmentos de pintura mural Ese día no tuve ningún reporte, llego a la oficina del TECPAN y me habla un vigilante como 840 y dice, arqueólogo están sacando muchos tepalcates de colores en el convento y efectivamente había más de un metro y medio cúbico de tierra con muchos fragmentos de pintura mural entonces me dijeron que era una zanja para que los trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores no se mojaran los zapatos en época de lluvia esto fue el 11 de julio, regresaron hasta abril si no mal recuerdo y en ese periodo de 9 meses estuve trabajando abajo de una pequeña lona y pude empezar a sondear que es lo que habían roto cuando ellos regresan en abril, me entregan el permiso me dicen, ya está aquí la orden de que usted haga el rescate perfecto, entonces dame tu oficio ahora, si yo soy el responsable, aquí está un dictamen, no pueden excavar ¿por qué? porque ya sé que es la caja de agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz tal como aparece en el plano de Uppsala, en el de Alonso de Santa Cruz y en otros documentos Es muy importante para la historia de nuestro país porque confirma que Tlatelolco, al ser nombrado la capital de la República de Indios bajo el mandato de Cuauhtémoc, para 1523 Cuauhtémoc está emitiendo su ordenanza está marcando los límites de su territorio que van de la Lagunilla hasta Tecámac van de Tepito hasta la parte poniente de Nonualco y hasta ahí van a ser los límites territoriales los pueblos que van a quedar, vamos a decir, tributarios de Tlatelolco, y lo que logro ver a través de esta historia escrita en la pintura mural de la caja de agua es justamente el nacimiento del mestizaje lo que somos actualmente Tlatelolco, del lugar de resistencia se convierte en el lugar de la transformación de aceptar los nuevos modelos de crear los nuevos modelos de vestir a los dioses prehispánicos con túnicas, ¿por qué no? de santos o de dioses europeos ¿qué es lo que tenemos? tenemos un anfiteatro una cosa maravillosa en la que el agua ingresa por aquel vertedero está tocando siempre el agua en movimiento sobre la caída de este vertedero sobre el espejo de agua y siempre tenía agua potable siempre vamos de la mano con el trabajo del Instituto para la Sociedad nos debemos a quien nos hace posible a la sociedad el trabajo de visitar la caja de agua se hace a través de paseos culturales directamente aquí en la zona arqueológica solicitar una visita y hay un especialista en dar visitas guiadas para que podamos atender a todo el público de preferencia tratamos de llegar al público infantil primarias, secundarias que están en formación para que sepan todos los valores que tiene Tlatelolco esperamos a todos los que gusten venir nos va a encantar recibir a todo el pueblo que se pueda por acá Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!